Música Saludos amigos, nosotros somos Desenchufados Venimos de la Ciudad de México para toda la banda de acá, Colombia Es una banda que se formó en 2008, le iniciamos Yuma y yo junto con otros parceros por ahí Esto comenzó con la iniciativa de querer hacer una música más cavernosa, más rock and rollera Que se escuchara mucho más primitiva a lo que estaba pasando en ese momento en la ciudad Hemos ahí hecho varias cosas, llevamos ahí un par de discos Es difícil pero ahora nos hemos consolidado como de las bandas fuertes de la ciudad Entonces eso nos gusta mucho Música Ahora tenemos una nueva alineación también, la más nueva que está acá Pantera Que tiene dos mesecitos con nosotros y ya anda por acá de gira César que ya tiene cuatro años con nosotros, entonces por ahí va más o menos la banda Cuando llegó Desenchufados al Estado, a mí me impresionó mucho y a mucha banda le impresionó En un toquín en El Chopo, me encontré a Manolo en una tienda tomando cerveza Entonces ahí fue cuando le digo, oye te falta un tecladista Me suena chingón tu proyecto pero te falta un teclado Si te interesa el proyecto va, la mando a las rolas, ensayalas y nos vemos el miércoles para la audición Y fue todo un éxito Música 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 Yo a Manolo lo conocí hace muchos años igual echando el parche y en una tocada de punk y todo eso Entonces yo estaba en otra banda pero ya me habían dicho, oye es que también necesitamos bateristas Y los bateristas se van Pero yo tenía una gira precisamente por acá por Colombia en ese entonces Y hasta apenas se dio la oportunidad, un día Manolo yo creo que estaba echando el parche Y mandó un mensaje a las cuatro de la mañana y me dice que si no quiero tocar con él Y dije va de una, vamos a darle y sin embargo pues este poquito tiempo que llevo con ellos pues echar el rap Música Primordialmente buscamos ser amigos, la verdad el proyecto ha tenido muchos cambios Han pasado bastantes integrantes dentro de él y todos han dejado un aporte dentro de la banda Dentro de las composiciones y dentro de su sellito particular ¿no? Al final de cuentas somos una familia y como una familia puede tener sus altas, sus bajas, sus problemas Pero se rescatan cuando realmente te importa algo Se cayó su madre, se cayó esta madre y luego este bueno me tos está acá Nos gusta y nos da mucho orgullo también representar a México en otros lugares Y también nos da gusto que las bandas que están atrás de nosotros vayan siguiendo los pasos De la manera correcta en la que se debe de llegar a hacerla llegar a otro tipo de lugares Porque nosotros en México somos de las, pues casi la única banda que está llegando como a otro tipo de parches Más, 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 más este de la, del, 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 del Gómini No Gomelo, exacto No, no se veía que una banda punk llegara a tocar a esos sitios gómelos ¿no? Entonces nosotros estamos llegando y estamos haciendo también la cancha y el espacio Para que bandas como nosotros empiecen a llegar ahí a esos sitios Entonces esa es una recomendación que no quiten el dedo del renglón Y sea de mucha perseverancia, de mucha fuerza, no desesperarse Y pues que todo se puede Nosotros contamos con nuestro primer material discográfico llamado Zombies La verdad es que no se lo puedan perder Tiene así canciones contestatarias, historias que nos encantan, el horror Queremos dar a relucir la cultura mexicana mucho Entonces creo que desde la portada del disco mostramos el Día de Muertos Con la Calavera, esa cultura mística Pero también en las canciones tratamos de poner sampleos de las películas mexicanas tradicionales Como Novia Cavernícola que trae el sampleo de Tintán Que es un artistazo de por allá del cine de oro mexicano de los años 50 El cielo se está nublando, las nubes se hacen montón Qué bonitos ojos tienes, pollo de mi corazón Esta es la segunda vez que estamos en Colombia Y esta vez sí venimos a tocar Entonces era algo que queríamos mucho Porque ya teníamos muchas ganas de venir completos a hacer los toques por acá Y pues creo que nos ha resultado bastante bien Porque la gente nos recibió de una manera muy fraternal, muy chido Gente que ya sabe las canciones, que las bailó y todo Entonces eso nos gustó mucho Un poquito de volumen en la voz, pero creo que estamos ahí un poquito bien Ah, pues qué gusto estar acá en Colombia Para el siguiente año estaremos ya presentando nuestro vinil tan prometido Que tenemos ahí grabado Que fue realmente un trabajo ardo Que estuvimos tratándolo de hacerlo con un sonido muy psicodélico Bajo la producción de personas que saben bastante Recientemente estamos estrenando un video que se grabó el año pasado Lo acabamos de subir ahora a las redes, tiene muy poquito Es el video del infierno Es el video digamos más actual y más profesional que tiene la banda Se grabó en una locación en un bar allá Que era un bar digamos como emblemático de la ciudad Que se llamaba La Uta Muchachos, pues muchas gracias por haber visto esta entrevista Y nos da muchísimo gusto estar aquí en Colombia para todos ustedes Con la super excelentísima pandilla de Sistema Sonoro Nosotros fuimos desenchufados Nos vemos la siguiente La Lucia de Sistema Sonoro Toca en Colombia Pensaba frente a él, y todo empezó a arder, y todo empezó a arder, y todo empezó a arder, está locándome, cuchillo. Venido mame, pensé tú de qué, para atrás en qué, está locándome. Venido mame, pensé tú de qué, para atrás en qué, tú lo puedes hacer, hey, hey, está locándome, hey, hey, tú lo puedes hacer igual. Venil cielo, venil cielo, venil cielo. Te miro, recuerdo, lo que voy a hacer, es lo que quiero ver, me vas a entender, me vas a entender, cuchillo, cuchillo. No puedes hacer, no puedes hacer, no puedes hacer más. Del infierno, del infierno, del infierno. ¡Del infierno! ¡Del infierno! ¡Del infierno!